Se llama Recompensa y él es... Julio Reyes Llega mis mensajes de texto De mí ya se olvidó Su corazón se sanó con el tiempo Pero el mío no Me sigo queriendo a pesar de su silencio Con su luce en los labios me sigo durmiendo Llego mi celular día y noche para Ver si me recuerda Me define pensar que me borró de su vida Y me borró de su agenda Pero colgué su foto y también Le puse se busca A quien haga volver a mis ojos de miel Se le dará recompensa La sigo queriendo a pesar de su silencio Con su nombre en los labios Y sigo durmiendo Llego mi celular día y noche para ver si me recuerda Me define pensar que me borró de su vida Y me borró de su agenda Y me culetero colgué su foto y también Le puse se busca A quien haga volver a mis ojos de miel Llego mi celular día y noche para ver si me recuerda Me define pensar que me borró de su vida Y me borró de su agenda Y me culetero colgué con su foto y también Le puse se busca A quien haga volver a mis ojos de miel Se le dará recompensa Se le dará recompensa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!